¡Vamos! ¡Viste tú arriba con el muro! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Al de manga, es! ¡Sola! ¡No se muden mis coches! ¡No se muden mis coches! Y que se escuche bonito y se ve que no se ve que no se vea ¡Ah! Me puse por la puerta, me puse por la puerta Deja la vaquilla fiesta, me puse a la pieza Deja la vaquilla fiesta, me puse a la colorada Me puse por todas las tierras con las patas aventaban A lo muño izquierdas con las patas aventaban ¡A lo muño de tierra! Me puse por la puerta, me puse a la pieza Te vio que no se ve que no te vio que no se vea Que no se ve que no se ve que no se ve que no se vea Y así que no se vea que no Me puse por la puerta, me puse a la pieza En la pieza te va a tomar su pieza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!